Entre enero y mayo de 2024, las autoridades mexicanas identificaron a más de un millón de personas en situación migratoria irregular. Estas cifras fueron reportadas por el Instituto Nacional de Migración, que subrayó la diversidad del origen de los migrantes provenientes de 177 países de todos los continentes. Este notable aumento en la detección de migrantes refleja el creciente desafío que enfrenta México en la gestión de los flujos migratorios a través de su territorio. La mayoría de los migrantes detectados eran adultos viajando solos, aproximadamente 700.000 hombres y 300.000 mujeres, además de 200.000 adultos que viajaban en grupos familiares acompañados por menores, mientras que 2.000 menores viajaban sin compañía de un adulto. Los principales países de origen de estos migrantes incluyen a Venezuela, Guatemala, Honduras, Ecuador y Haití, destacando también la presencia significativa de personas de países africanos y asiáticos como Senegal, Guinea y China. Las autoridades mexicanas han implementado procedimientos específicos para atender a estos migrantes. Los adultos solos son trasladados a estaciones migratorias para llevar a cabo su procesamiento administrativo, mientras que las familias y menores no acompañados son canalizados al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Este enfoque busca asegurar que se respeten los derechos humanos y se brinde protección a los migrantes vulnerables, alejándolos de posibles riesgos asociados con el crimen organizado y la trata de personas. Este incremento en la detección de migrantes coincide con un periodo de políticas más estrictas en Estados Unidos bajo la administración de Joe Biden, que ha intensificado el control fronterizo y restringido las solicitudes de asilo. A pesar de estas políticas, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha negado que México está enfrentando un desbordamiento migratorio. No obstante, la situación refleja los complejos desafíos que enfrentan ambos países en la gestión de la migración y el impacto de sus políticas en la región. ¿Qué opinas? Gracias.